¡Centinela 5! ¡Estamos a bordo! Recibidos, Percival. Centinela 5 está retrocediendo y esperará sus órdenes. Confirmado. Gracias por el viaje, capitán. Buena suerte. Corto y cierro. ¿Esto le parece fácil, Messier? Todos listos, Percival. A tu señal. Muy bien. ¡Igray! ¡Nafallet! ¡Qué precario es esto, amigos! Ya nos rendimos, Marqués. ¡En posición! ¡Iré detrás! ¡Gracias! Por aquí. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Entremos! Guardad el equipo. Lafayette, Galahad, tenéis que haceros con el control de la cabina. En silencio. Entendido. Isabel y yo reconoceremos la zona. Necesitamos unidades entre los invitados. Y yo sin nada apropiado que ponerme. Tendré que ir de compras. Reglas de enfrentamiento. No dudéis. No hay tiempo de hacer distinciones entre conspiradores y guardias de la compañía. No es la primera vez que nos lo jugamos todo a uno. Es cierto. Pero claro, estamos a los mandos de la nave insignia de la United India Company. ¿Preguntas? Pues a ello. Sebastián, una pregunta. ¿Quién era el viejo con el que hablaste en Mayfair y Whitechapel? El viejo... es una larga historia. Te la contaré en el momento oportuno. Aún hay mucho que yo mismo desconozco. Espero que sepas lo que haces. Parece que el Consejo se ha cansado de tus desafíos. La orden ya no es lo que era, Grayson. Sí. Eso ya me lo habías dicho. Paciencia, amigo. Todo su tiempo. Recordad. Con sigilo. Marqués. Marqués. Mademoiselle, cuenta usted con mi palabra. Seré sigiloso como una tumba. Parece que no hay guardias. ¡Deprisa! Esperad a mi orden. Listos. Ya. Asegurad la camina y esperad nuevas urnas. Por aquí, Messier. En mi opinión, no es como un servicio para volar en máquinas. Bien. Hemos entrado sin que los guardias se den cuenta. Llega tarde a mi turno. Será mejor que me... La cerradura parece magnética. Hay que ir a la unidad de control. Progreso, lo llama. Para mí es una trampa mortal. ¿Eh? Pero... ¿Qué? Esto es trabajo para un mecánico. No para mí. Maradilla de la ingeniería. Hola. Galahad, Lafayette. Nos hemos topado con resistencia. Guardias de la compañía, armados. Tenéis permiso para usar fuerza letal. Entendido. ¿Qué pasa? No para mí. No para mí. No para mí. ¿Qué pasa? No para mí. Lime de India Company, y su dirección, que llega a la realidad a la verdad. Tras partes de Londres, nos dirigiremos al Borscht, donde haremos una breve escala. A continuación abordaremos la travesía atlántica en dirección a nuestro destino final, Lakehurst, Nueva Jersey. La duración del trayecto será de unos tres días y seis horas. ¡Maravilloso! En nombre de toda la T4, la información será de más claros honorables pasajeros, una agradable que a la gente. Si necesitan cualquier cosa, no olviden que la circulación está a la suerte de la disposición... Veo a tres en la camina. El guardia podría dar problemas. Tendremos que improvisar. Seguid así, chicos. La siguiente escala será Portsmouth, y desde allí son unos días a América. Un granada de humo. Cuando quieras. Tres, dos, uno... ¡Muchas direcciones! ¡Muchas direcciones! Requisamos esta nave, en nombre de la libertad Percival, la cabina ya es nuestra Lafayette se quedará al timón ¿Cuál es la situación? Lord Hastings está cerca del salón de baile, a nuestra bomba Intentaremos localizarlo, venid rápido Recibido, hablaremos después de reconocer el terreno Recuerda, mantén firme el timón en todo momento Déjamelo a mí Maldito baile, siempre deja abierta la sala de comunicaciones Todo en orden No, 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 no ¿Has oído? La compañía ha situado tiradores en Blackboard Gracias a ti, Sarangpo ¿ preferirnos? ¿Puedes poder buscar esa casa? No, 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 no… No sé si, Waterng Baby cuticamol? ¿agua más del cuatro? Un corticamol No me vendría mal un poco ahora. ¿Está en posición? Sí. Es mejor que Lord Hastings no se entere. Percival, tenemos un problema. Lucan está a bordo. ¿Mi hermano? ¿Qué hace aquí el comandante? Parece que todo marcha bien. Sí, Sir Lucan. Muy bien. ¿Estaremos en Portsmouth, según eso es? Sí. Y luego a América. Mierda. Debí escoltar la nave de los nores hasta la frontera. ¿Deberíamos informarle de la situación? ¿A riesgo de alertar a la gente rebelde? Tienes razón. A Alistair le disgustaría quedarse fuera de eso. Deja eso para luego. Aún podría agradecer la ayuda si la situación lo requiere. Seguiremos el plan. Entendido. Te avisaré cuando me coloque en un sitio mejor. O sea. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos, al campe! Percival, el objetivo ha caído. Los rebeldes atacan. Necesito refuerzos ya. Entendido. Nos dirigimos hacia ti. Voy a recargar. Hay que eliminar al tirador. Ten cuidado. ¡Vamos, al campe! ¡Vamos! 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 ¿Estáis locos? Armas incendiarias en un dirigible. ¡Más facilito! ¡No! 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 ¡Caraha! ¡Los rebeldes están oponiendo gran resistencia! ¡¿Cuántos ganan con la nave? ¡No! 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 He puesto en alerta a la guardia de la compañía. Me temo que esos Amazard dispararán a todo lo que se mueva. ¿Qué coño ha sido eso? Acaba de explotar una bomba en el motor frontal. ¡Escuchad! ¡Todos atrás! ¡Sí, señora! ¡Tú! ¡Atención! Hay una rebelde a bordo. ¡Es la mujer de Whitechapel! Voy tras ella. No dejéis que se escape. ¡Puto tirador! Estamos en situación de emergencia. Repito, estamos en situación de emergencia. Los patrilleros deben iniciar la evacuación. ¡Oh, malditos rebeldes! ¡Vertibal! He conseguido capturar a uno de los rebeldes. Bien, déjalo bien atado. Enseguida me ocupo. Daños graves en el lado de este. Equipos de emergencia AB-12 y B-13. Percival, he perdido mi objetivo. Mantengo la búsqueda. Negativo. Reagrupaos en los botes. Tenemos otro problema. Los rebeldes tienen otro artefacto a bordo. ¡Maldita! Está bien. Voy para allá. ¿Esto te parece razonable? No podríamos haber previsto estas circunstancias. Tu visión en Whitechapel era permanecer oculto. Tengo noticias de numerosas bajas y daños en el Hospital de Londres. ¿Y ahora esto? Intento mantener mi palabra. Yo asumiré toda la responsabilidad de lo que pueda ocurrir. Sebastián. ¿Entiendes lo poco que puedo hacer para protegerte de la ira del Lord Canciller o de la Orden? Tu padre comprenderá. Por ahora centrémonos en encontrar el otro artefacto antes de que... Caponeros, requiero su ayuda. Debemos salir de la nave antes de que las cosas empeoren. Serlucan te escoltará y se ocupará de la evacuación. Hay que seguir la búsqueda. Necesitamos la colaboración de todos. No intenten quedarse a bordo. Nos uniremos a ti en cuanto podamos. Issy, ocúpate de ellos y dirígete a la cabina. No, voy contigo. Issy, tienes que encontrar a Lafayette y salir de la nave. Pero... Tu hermano me encargó que te llevara a casa. Ve por mí. Necesitamos armas. Hay un puesto de guardia cerca. Podemos aprovisionarnos. Los rebeldes mandarán a alguien para detonar el segundo explosivo. La líder rebelde ha escapado con un cómplice para ejecutar un plan de emergencia. Será eso. De acuerdo. Sigamos con ello. Estaré aquí. Mira a ver si puedes entrar en la armería. Las ratas de la compañía abandonan el barco. Cobardes. Coge lo que necesites y en marcha. Puede haber rebeldes delante. Cuidado. A todos los que queden en el barco. No entren en pánico. Estamos siguiendo el procedimiento. Ve a la puerta. Yo te cuento. Y volveremos al hangar principal. En caso de que la situación empeore, el resto de pasajeros podrá bajar en la torre a marmero más de acá. Que todo el mundo se tranquilice. No hay motivo para... ¡Ajima! 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 ¡Pasó al segundo dispositivo! ¡O por los otros! No podemos dejar que lleguen al segundo ordenador. ¡Ajima! 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 ¡Uno bajando! ¡Uno de ellos está aquí! ¡Aquitivo, abatido! ¡Uno bajando! ¡Demplejado! ¡En marcha! ¡Tenemos que encontrar el otro artefacto! ¡Aquitivo, abatido! ¡Aquitivo, abatido! ¡Aquitivo, abatido! ¡Aquitivo, abatido! ¡Me necesito más policial! ¡Aquitivo, abatido! ¡Es imposible, abatido! ¡Aquitivo, abatido! ¡Fabitivo, abatido! Hay que seguir buscando. Debió pasar por aquí. ¡Lo tengo! ¡Grayson, ¿puedes pasar? ¡Creo que sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Cuidado! Faltado poco, viejo amigo. ¡Demasiado cerca! ¡Déjalo! Debe de haber otra forma. ¡No hay tiempo! ¡Sigue sin mí! ¡Encontraré otro camino! ¡No pierdas el objetivo! ¡No pierdas el objetivo! ¡No pierdas el objetivo! ¡Entendido! ¡No pierdas el objetivo! ¡No pierdas el objetivo! ¡Equipos al fin de mi! ¡Las llamas no se la descanse a los soldadores en C-23A y H-4A! ¡Percival! ¡Había rebeldes en los camarotes! ¡He acabado con ellos y continúo la persecución! ¡Entendido! ¡Me dirijo a la popa de la nave! ¡Y atacaré! ¡Tenido! ¡Y atacaré desde ahí! ¡Galahad! ¡Alto el fuego! No hay tiempo, Percival. Debemos pararlo. Confía en mí, Grayson. Escucha lo que digo. Baja el arma. Tú no sabes con quién estás tratando. ¡No somos el enemigo! ¡Demuéstralo! Detén esta locura. ¡No! ¡No mientras permitan a la compañía continuar sin obstáculos! ¡No pasará! Nos encargaremos. Ya es tarde. ¿Sebastian? Amigo. No tienes por qué hacerlo.